Música Hoy conociendo a mi gente en mi tierra litoraleña Con mi música que suena en este suelo argentino Esta ilusión que he tenido en mi mente se cumplió Hoy le doy gracias a Dios por darme lo que he querido Ser caminante y peregrino por entera mi región Saludamos a toda la radio, a todos los programas que difunden nuestra música 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 Música